Y yo si no tengo un vaso de eso, yo no sirvo agua en mi casa y eso es vanidad Porque llega un punto donde tú no das el agüita si tú no tienes el vaso Ok, una cosa es tú tener un criterio, una manera de ser y Dios te la va a ir cambiando con el tiempo Pero, por ejemplo, si tú dejas de darle agua a alguien que necesita agua Porque el vaso no es como el que tú quieres, hay problemas ahí Claro que sí Hay una vanidad ahí Entonces, pero yo no puedo decirte a ti que viene con tu vaso exótico Decirte, mira, tienes que aprender que si no, que si viene alguien tienes que darle el agua a alguien Y tú en tu mente, pero yo lo sé, yo estoy claro de eso, yo me sirvo agua donde sea, es un vaso Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación Ministrando la palabra de Dios todos los días Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma Hello, hello mi gente, que bueno siempre tenerles aquí en su programa Excelencia Cristiana Juvenil Una plataforma creada específicamente para bendecir la vida de los jóvenes De todo lugar que nos puedan escuchar O de todo lugar en el cual le puedas dar click a uno de nuestros videos Yo creo fielmente que nuestros videos van a aparecer en la vida de personas que lo necesitan Porque así lo va a poner el Señor Estamos muy contentos y muy agradecidos de poder estar aquí con cada uno de ustedes En una nueva entrega de este su programa Excelencia Cristiana Juvenil Y como ustedes saben, siempre traemos unos temas ahí como picantes Esos temas ahí que le traen a ustedes como esa cierta inseguridad que quieren saber Eso traemos aquí en Excelencia Cristiana Juvenil Y el día de hoy hay una pregunta que surge a medida de todo lo que hemos estado pasando Y es, ¿cómo buscar a Dios correctamente? Intentamos buscar a Dios de muchas maneras Pero chicas ¿Existe una manera de buscar a Dios? ¿Existe una manera correcta? Uno paso, como tres pasos para buscar a Dios Bueno, déjame saludar primero Dios le bendiga Saluden, verdad Cristo le ama Para mí es un placer estar aquí junto de ustedes compartiendo este panel Es muy fuerte la pregunta Y usted lo va a saber en el camino porque no le voy a hacer spoiler Dios le bendiga a todo aquel que nos está viendo Y realmente Yo Yo estoy ya tan nerviosa Yo estoy ya tan nerviosa porque es de matar Muy fuerte Existe una metodología Existe A veces nosotros queremos ser como muy metódicos para buscar a Dios Sí, porque si no se busca Dios a las tres de la tarde Dios no está ahí No, o di que si no se busca Dios Los gordos sí son malas Ellas están metiendo rojo ya, amigo Si no, si no Si no nos levantamos a las tres de la mañana No, está Dios No, porque el que no ora Tres horas al día Sierva No No es espiritual Y ahí eso Y eso es lo que vamos a abordar Porque justamente Los escribas y fariseos Luego de la ley de Moisés Todas esas sectas que surgieron Creaban métodos para servir a Dios A un Dios al principio Dio métodos de cómo buscarlo a él correctamente Sí, en un principio sí A sacrificio Dio unas instrucciones de cómo tenía que hacerse el sacrificio Dio instrucciones de cómo tenía que manejarse el pueblo Dio los mandamientos Todo Todo lo dio Dios Sin embargo Cuando llega Jesús Ocurre algo totalmente fenomenal Y es que el velo del templo se rasga Se rasga Y nos está diciendo No hay un método específico Para seguir al padre Sino que hay que rasgar el corazón En lugar de la vestidura Se rasga el velo Y se tiene un libre acceso Y de esa manera estamos predicados Y despedimos Y de hecho Dice Hay algo que me impacta Acerca de eso Shalom Que antes tú tenías que esperar Un día en específico Una temporada del año En específica Así es Y un lugar Porque yo recuerdo No sé dónde fue que lo leí Que decía que Que lo buscó Dios No sé si fue el día por Turín Y por ahí no estaba Como con una cosa Y diferentes medios también existían Exacto Para tú poder presentar Tu petición al Señor Sí Sin embargo Y no eras tú que ibas a ir O sea Tú le presentabas Tú le escribías En una tablita Y papá Señor Mira yo quiero un carro Yo también quiero Que tú me des dinero Entonces También quiero un hijo Entonces yo le voy a dar eso Al sacerdote Para que él Él se muera Si está en pecado Yo no Exacto Espera Es que ese otra también Porque si el Señor Estaba en pecado Moría Había problemas Por eso Él tenía que mantenerse Moviendo la campanita Para que si la dejaba Pues se petaquió Entonces Era que estaba en pecado Entonces había que sacarlo Del templo Pero sin embargo Entra El escenario Que tú dices Que llega Jesús Y ya nosotros No nos No nos tenemos Que esperar A un día En específico Ni una temporada En específico Para nosotros Poder presentarle a Dios Lo que queremos Sino que ya desde Ahora donde yo estoy Aquí sentada Yo puedo adorar Y elevar Una adoración Al Señor Y presentarle Una petición Al Señor Pero A veces nosotros Creemos que todavía Estamos En la ley Y tú sabes Cómo todavía estamos En la ley Agrégalo Porque te veo rato Como para hablar Suéltalo Que quería agregar Eso que tú dijiste Ahorita del pueblo De Israel Que Dios le dio métodos Porque a veces Nos podemos confundir Con el Antiguo Testamento Y con el Nuevo Testamento Porque en el Antiguo Testamento El Señor dio normas Pero es que tenemos Que saber Que era un pueblo Que venía De una cultura egipcia Bien pagana Tenía tiempo Practicando la religión Pagana egipcia Sin conocer a Dios Sin conocer a Dios Y para moldear El corazón de ellos Dios tiene que darle Porque recuerda Que en los principios En los primeros días Ellos estaban haciendo Lo que les dio la gana Y Moisés habla con Dios Y le dice ¿Qué vamos a hacer? No hay regla No había nada Por lo cual Ellos se pudieran regir O decir Dice Dios No, pues vamos a darle método Para formar el corazón De las personas Pero cuando Jesucristo viene Lo primero Con lo que Jesucristo Se enfrenta Son con el método Y no el método Fíjense Que los fariseos Lo que defendían Era el método De cómo buscar a Dios Y Jesús decía Busquemos a Dios De la manera En que puede ser hallado De diferentes maneras Y decían No, porque no se puede hacer esto En el día del sábado Y Jesucristo decía Pero el Señor Es el dueño del sábado Él hace lo que quiera Con el sábado Ellos decían No, pero aquí Tus discípulos No se lavan las manos Cuando espigan Y Jesucristo decía Es que el problema No es lo que entra Y cuando hablamos De lavar la mano Nosotros pensamos Que era el agüita Y yo me la he hecho Para Si es como lo hace mi papá Mi papá es pakistán Y mi papá dice Ahora traduce Es una oración De guardar el alma De reprender espíritu Y tú tienes que lavarte A netic Te lo digo Porque obligado Yo tenía que hacerlo Para poder pasarle una cuchara Lavarte de aquí a aquí Y de aquí a acá A eso era que se refería Con tus discípulos No se lavan las manos Era el método Ah no Que si ellos no No ungen Lo que están comiendo Era el método Era el metodismo De ese tiempo Siempre en la Cristo Entonces ¿Cuál fue el problema? Que Jesús vino A quitar el método Para que nosotros entendamos Que no es el método Lo importante Sino el Dios Que puso el método Para que tú te acerques a Él Entonces Ahí es donde está Como Mésela El punto El punto de quiebre ¿Por qué razón? Mira Yo pensé en este tema De cómo buscar a Dios Correctamente Abordando a Daniel Yo iba a leer una cita bíblica Pero realmente Son muchos escenarios En lo que Daniel se encontró El horno del fuego Fosso de los leones Y que aunque No sabemos si él estaba ahí Es otra cosa Que vamos a hablar ahora Pero fueron diferentes escenarios Cuando oraba Tres veces al día Que lo fueron a apresar En lo que Daniel se encontró Sin embargo Daniel fue reclutado En conjunto con sus amigos también Sí O sea ellos eran cuatro Sin embargo Los métodos que Dios le dio a Daniel Para hacer su voluntad Fueron distintos A los métodos que Dios le dio a sus amigos Sí Fueron diferentes Por ejemplo Cuando Daniel propuso en su corazón No contaminarse con la comida del rey No dice literalmente Que sus amigos tampoco No Nosotros asumimos Que también Ellos no se contaminaron Con la comida del rey Porque estaban En un mismo espíritu Y estaban de acuerdo Sí Pero no porque literalmente Se especifica Que ellos también La rechazaron Cuando Daniel Cuando Sadrán Mesa y Abednego Se encontraban Frente a la estatua Según yo estuve investigando Se supone Que el rey Sedequías Estaba ahí Rey de Israel Y aún así También Sedequías Se postró ante la estatua Porque Sedequías No estaban dando Conforme a la voluntad de Dios Sin embargo Ellos tres No se postraron Pero no te estoy preguntando Dónde estaba Daniel En ese momento Si Daniel Seguía unas instrucciones Diferentes Claro No decimos que Daniel Porque no me vaya a confundir No decimos que Daniel Se postró ante la estatua Porque la Biblia No dice Dónde está Y aún asumimos Que si Daniel Hubiera estado ahí Con la actitud de Daniel No se postra Pero estaba en otros asuntos Ahora por Daniel Estar en otros asuntos No podemos decir Dejó a sus compañeros solos Fue un mal agradecido Fue un mal compañero Lo dejó solo No ¿Y por qué a Daniel No le entraron tan bien En el horno de fuego? Ajá Eso era que él se Él estaba en cuña con el rey Porque él tenía posición Probablemente Daniel Estaba en otra parte Sí, más una posición Se supone que debería De estar en una posición más alta Exacto Él estaba en otro lugar Asumimos, ¿verdad? Asumimos Porque no está registrado Exacto Pero por el cargo que tenía Que era parte de la corte del rey Pues tenía que estar en otro lado Resolviendo asuntos Ajá Pero aún así Ellos siguieron instrucciones diferentes A las de Daniel Ellos nos dijeron Señor, ¿y por qué tú no me hiciste Parte de la corte de una vez? Ajá Señor, ¿y por qué tú no me hiciste Parte de los gobernantes? Ellos luego lo pusieron Y fue después de eso Sí O sea, que aún así La manera en que ellos buscaban a Dios Aunque servían al mismo Dios Tenían la misma convicción Era diferente El método es diferente Para cada uno de nosotros Dios llama de manera diferente Cada uno Adora o busca a Dios A la medida de como Él entienda O de la necesidad que tenga En el momento en que lo busque Ajá Porque a veces nosotros tenemos Necesitamos una respuesta De parte de Dios Efímera Y nosotros nos desesperamos Porque Dios no nos responde Efímero esa respuesta O como nosotros pensamos Porque Dios siempre responde Exacto Entonces Muchas veces Que por eso también Dios quiso Yo entiendo Que Dios rasgó el velo Porque es que Nadie va a entender Tu nivel de adoración Si tú no O sea De búsqueda con Dios En este Punto Ajá En este contexto A menos que no seas tú Que eres la que está pasando O el que está pasando Por el proceso O sea Ellos buscaban a Dios Los amigos de Daniel Buscaban de Dios De la forma que Dios Le había Seguido el parámetro Pero también De como ellos Entendían Porque estar en un horno De fuego señores Siete veces más Yo prácticamente Caliente de lo normal No es para tú Te adique sentado Dique señores No y lo que ellos dijeron O sea La fe de los jóvenes cananeos Cuando a mí me hablan Yo digo siempre ¿Cuál fue tu práctica? La fe de los jóvenes cananeos ¿Cuál era esa fe? Yo decía No nos vamos a postrar Y nuestro Dios Nos puede salvar Pero aun si no nos salva Él sigue siendo Dios Claro Porque a veces nosotros creemos Que si es Dios Porque lo hizo Aun no lo haga Él sigue siendo Dios Yo recuerdo que Con esto de la pandemia Mi mamá vivía muy asustada Conmigo Con la calle Porque yo soy asmática Y yo le dije Mami mira Si Dios quiere que me dé A mí me va a dar Claro que sí Y si Dios no quiere que me dé No me va a dar De hecho A mí me pasaba Igualito Y cuando a mí me dio A mí me dio En la primera cuarentena Y yo asumo Que fue que me dio Porque no fue que yo fui a un médico Y me hice la prueba de Pero te dio los síntomas Pero yo no tenía Unfalto No tenía No se lo tenía Fiebre de todo O sea A mí me dio mi COVID Y yo decía Y sigo diciendo Que el COVID No va a matar A quien Dios No ha terminado Su propósito Mira Y no hay nada Hablando del mismo tema Del COVID Hay unos videos de adoración A mí y de mi esposo Por ahí de Joan Que la gente dice Wow que gloria Y nosotros lo grabamos aquí Prendido en fiebre A las 3 de la mañana Con el COVID Oye Sin embargo Yo no puedo decirle A otro adorador Si tú no adoras a Dios En medio de esa enfermedad Tú no eres un adorador El método es diferente El método es diferente Joan estaba adorando En una sala de hospital Con un tubo En plena endoscopía Otro que no lo haga Yo no puedo decir Su nivel de fe es menor No No lo que pasa es que Dios se nos revela De manera distinta Exacto Y eso lo tocamos en un video Que Dios se le revela A cada quien conforme A su necesidad Pero también tenemos Que tomar en cuenta Lo siguiente Y es Que la manera En que nosotros Buscamos a Dios Siempre va a depender Del nivel De intensidad Que nosotros tengamos Con Dios También eso puede depender Porque yo no puedo decirte Cleiri No Porque a veces La flojera no agarra Y nos cruzamos de eso Y que no Yo oro Como yo entiendo Son cinco minutos De calidad Abusador Súper esos cinco minutos Entre en otro nivel de fe Cada día Tú tienes que ir Tu nivel espiritual Debe de ir El desarrollo Y si tú tienes Problemas de concentración Para orar Ahí voy Entonces tú lo que empiezas Hoy con cinco minutos Mañana a los cinco minutos Súmale cinco Ya van diez Pero es un método Que por ejemplo Tú lo usas Exacto Ahora a ti te puede servir A otro no le puede servir Yo conozco gente Que no ora Si no es con una adoración puesta Y yo no puedo decirle Hay gente que no ora Si no es con una adoración puesta No tienes que cambiar No Hay gente imponiendo métodos De como un carajo por ahí Deje que el otro busque a Dios Como se siente cómodo Y a veces Wow A veces tú estás en la iglesia Y Como yo Como yo A ti Se te mete un ataque de risa Wow Eso sí En medio de algo Y Y risa y risa En pleno oculto Y la gente empieza Ese te endemoniado Pero tú no sabes Si es que el señor Le está ministrando A Joan le pasó Y le dio Y necesita Mira Eso me recuerda Que a Joan le pasó Una vez ministrando Alguien estaba muerto de la risa Y hubo uno que dijo Como que fueran a liberarlo Y Joan dijo Eso Dios que la está haciendo Libre de una tristeza Con la que ya llegó Déjela Pero eso Eso Esa manera de no juzgar El método que tú usas Para seguir a Dios O No el método Porque es que los métodos Quedaron atrás Tienen un libre acceso Si no la forma Exacto La manera En que tú buscas a Dios Yo no puedo juzgarla Porque yo no sé La circunstancia Que tú estás pasando Sí No sé cómo Dios Está obrando en tu vida Entonces Si el Espíritu Santo No ha tenido la voluntad De hacerme saber Porque él no te quiere hacer saber Porque tú lo que estás De chismosos Caliendo salido del otro Claro Si él no te da el discernimiento De espíritu Para entender lo que está pasando Calla No diga que no es el Espíritu Santo Porque sin querer Puedes blasfemar Por ejemplo hay gente Que no ora Si no es parado O sea hay gente Que es parado Levantando la mano Que tiene que orar Oye Porque si no No se siente cómodo Me acorde de algo No porque Arrodillado el método No ¿Quién dijo eso? Mira Señores Esto parece locura Tal vez me mate mi suegra Después que yo diga esto Pero Ru perdóneme Pero lo voy a decir Lo que pasa es Mira Una vez La pastora Ru La esposa De mi La mamá de mi esposo Ella hizo silicio desnuda Y ella le dijo al señor Que lo iba a hacer así Se planchó en el piso Desnuda Y entregarse a Dios Tal cual Mucha gente critica eso Pero fue la manera En que Dios la movió En ese momento Tú sabías que el otro día Estaba Abigail Que es la niña De ella más chiquita Desnuda En la habitación Tirada Orando La niña Y después de ahí Abigail No volvió a ser igual O sea que probablemente El propósito de Dios Con ese silicio Que hizo mi suegra Fue Lo de provocar Un avivamiento En su niña De seis años Claro que sí O sea Ahí nos damos cuenta Porque Dios te da un resultado Es cuatro Pero tú no sabes Si es dos X más dos Y Tú no sabes Si es menos tres Más cuatro O sea El resultado sigue siendo dos Sigue siendo cuatro El resultado que Dios te dé Pero el procedimiento Es diferente Sí, claro que sí Ahora tenemos que buscar En nuestro corazón El diseño de Dios En nuestra vida Cómo Dios quiere hablarte Yo creo que Dios diseñó Una manera Porque Él dijo Que pondrá su mandamiento Su ley En cada corazón Sí Y eso de Dios Poner su ley En cada corazón Yo lo puedo entender Como de Dios Darte el diseño específico De lo que Él quiere Para tu vida Sí Hay cosas que Dios Me va a prohibir a mí Porque sabe Que el deseo De mi voluntad El deseo de mi corazón Mi voluntad Mi concupiscencia Me atrae a eso Puede ser que ese vaso A mí me parezca exótico Y yo si no tengo un vaso De eso Yo no sirvo agua En mi casa Y eso es vanidad Porque llega un punto Donde tú no das El agüita Si tú no tienes el vaso Ok Una cosa Tú tener un criterio Una manera de ser Y Dios te la va a ir cambiando Con el tiempo Claro que sí Pero Por ejemplo Si tú dejas de darle agua A alguien que necesita agua Porque el vaso No es como el que tú quieres Hay problemas Claro que sí Hay una vanidad ahí Claro que sí Entonces Pero yo no puedo decirte a ti Que viene con tu vaso Exótico Decirte Mira Tienes que aprender Que si no Que si viene alguien Tienes que darle el agua Y tú en tu mente Pero yo Y poniendo a menos Espérate Y tú en tu mente Pero yo lo sé Yo estoy claro de eso Yo me sirvo agua Donde sea Es un vaso Pero para mí eso es wow Entonces Dios va a ir quitando Cosas en nosotros Conforme Asurran las necesidades Porque el Espíritu Santo Se pone como un espejo Frente a ti Entonces Definitivamente Cómo buscar a Dios Correctamente Busca tú Cómo Dios quiere Que tú le busques Sí Puede ser que a mí No me afecte una serie Pero puede ser que tú Dejes de orar Por estar viendo una serie Exacto Las series no son malas Pero para ti son una droga Y Dios te la va a quitar Es el método con cada quien Creo que si estaba En un programa una vez Que a mí A mí en lo personal Dios Me hace O sea Cuando yo esto Me pongo argollas Yo me El Espíritu Yo siento que me dice No te quiero ver con eso Pero era que yo era vanidosa Con las argollas ¿Entiendes? Con las argollas Pero yo nunca le he dicho A una gente No te pongas una argolla Exactamente Porque el método De como Dios trabaja conmigo No es el método De como Dios trabaja contigo Y las he intentado comprar Antes yo compraba Argollas de oro De plata Yo vivía con una vanidad Con esas argollas Cuando entré al evangelio Es que me las ponía Solía siempre preguntarle A veces Solo preguntarle al Espíritu Santo ¿Te gusta esta ropa? ¿Me siento cómoda? Y no Tú sabes cuando el Espíritu Te reprende Pero lo que quiero especificar Es que el método De como Dios tratar conmigo Es tal vez quitarme esas argollas Y no es que las argollas Sean pecados Es que es el método De Dios trabajar conmigo Pero no es el método De Dios trabajar contigo Y si estaba también acerca de métodos Por ejemplo A mí me encanta hablar Con el Espíritu Santo escribiendo Wow A mí también Yo tengo un cuaderno Y yo de verdad Yo me puedo hincar Y yo casi no hablo Pero yo tomo un lápiz Tomo un papel Y yo comienzo Y olvida Y cuando viene a ver Tengo 5, 7, 8, 10, 15 Y 20 hojas O sea Pero yo tampoco puedo decirle a ella No porque Es escribir Que tú tienes que hacer No porque Dios trabaja Mira yo A mí me enseñaron Arqueicamente por mucho tiempo Que no Que tú no puedes rayar la Biblia Me decían por mucho tiempo Ay a mí me dijeron eso Párate Y yo Yo no puedo Yo no puedo Y yo Lamentablemente No puedo hacer un estudio bíblico A estudiar la Biblia Si yo no tengo Yo hasta le hago diseñito arriba O sea El mismo texto bíblico Lo hago yo En otro formato de letra Arriba del que está Y mi mamá por mucho tiempo Luego mi madre lo entendió Y decía Esa es la manera En que ella entiende la Biblia Pero para mí fue difícil Escuchar a gente que me decía Tú estás cometiendo un pecado Es una santa palabra Ok Pero yo le tengo una mala noticia Es santa Es cierto Es la palabra inspirada por Dios Pero ella es viva No en este texto En mi corazón Ella es viva adentro Y comienza a hacer Biblia Cuando yo la practico Así mismo Mientras tanto es una letra Mira yo tengo un problema Que hablando de los métodos Que yo no puedo Cuando yo estoy adorando Yo no puedo estar tranquila Sí, yo lo sabemos Yo estoy consciente Yo no puedo estar tranquila Mira, espérate Un paréntesis Clary se traya Sale corriendo Da micrófonazo O sea, yo Ella por poco Literalmente Y habla del micrófono Y empieza a salir así O sea, literalmente Si yo tengo que soltar el micrófono E irme Y salir corriendo Y salir afuera a la calle Y predicarle a otra gente Y vuelve Ella lo hace No, porque es mi forma O sea, mi personalidad Yo soy una persona súper extrovertida ¿Cómo? Súper Dije, no lo notamos No lo notamos O sea, es algo que ni sé No, no, claro que no O sea, yo soy una persona súper extrovertida Y el señor utiliza mi personalidad extrovertida Para yo adorarle a él Y a veces yo voy a una iglesia Y yo voy con todo mi glamour Con mis tacos Ya tú sabes Porque uno es ministro del altar Y tiene que representar, ¿verdad? Y ir fabuloso siempre Porque ante todo fabuloso Mi amor, empoderada Y a veces mi mamá me ve Yo antes de cambiarme para ir a una iglesia Yo desde que me dicen Para tal fecha Vas para mi iglesia Yo empiezo a orar Señor, hasta que tú quieres que yo me vista Así es O sea, señor ¿Qué ropa tú quieres que yo me ponga? Y si yo no me pongo La ropa que el señor me reveló Yo me siento mal O sea, yo siento Que la adoración que yo voy a dar No, no O sea, Dios no la va a escuchar No la va a escuchar Porque él me dio un parámetro Y yo no lo estoy cumpliendo Esa es una Y hay mucha gente que me juzga Porque desde que yo empiezo Como que con mi cosa Con mi electricidad Soltaste el glamour Me quito los zapatos Y empiezo a correr Y esta loca, que se yo qué En un momento David Se desnudó Y su esposa Lo llamó loco Así es Claro Su esposa lo llamó loco Y ella no entendía Porque ella no sabía Qué estaba pasando Hay otro tema Los locos no están tan locos O sea, ella no sabía Lo que David estaba atravesando En ese momento A veces nosotros juzgamos A las personas Por cómo adoran Pero como se ha dicho Durante todo este tema Tú no sabes Por la condición Que está pasando Esa persona Que está Presentando a Dios O sea, adorando a Dios De esa forma Te voy a confirmar algo Llegó una etapa de mi vida Que en todo eso Yo agradezco a Dios Cada proceso Porque cada proceso Te enseña De qué manera Dios quiere que tú lo busques Exacto Hubo un proceso En mi vida Donde yo iba Casi un año Yo duré casi un año Yendo con la misma chancleta A la iglesia Con la misma chancla Formal o informal Y yo dejaba la chancla En la puerta Y yo entraba descalzo Pues eso me dio Como un hábito De buscar a Dios De esa manera En el templo Y de permanecer Descalza en los cultos Hubo alguien Una vez que me lo criticó Y me dijo Tú eres una ministra Y como Dios te usa Tú deberías tener Más ética En ese sentido Y yo le decía Mira hermano Dios me enseñó A servirle con O sin zapatos Y Dios me dio Como esa comodidad De sentirme más Libre Cuando yo no estoy Preocupada Por cómo me veo Y yo le dije Y ese fue el método Que Dios me dio Ahora si usted le dio Otro Usted aplíquelo Y por qué razón Y yo fui mala persona Al decirle No que No yo lo hice en amor Porque tampoco Tú puedes pretender Que la gente entienda El método Que Dios te dio Porque eres tú Porque eres tú Entonces tampoco Puede pasarte Como la vida Lacerando Al que no entienda La manera en que tú Buscas a Dios Si no entender Que cada quien Tiene su diseño Y que si el otro No lo comprende Amalo Bendícelo Declarale bendición Siempre Porque no importando Cuánto tú Quieres Como que te entiendas No te va a entender Porque los procesos Los ha vivido tú Y son para edificación De tu vida O hasta también Dejar de adorar a Dios Como tú lo haces Porque una persona Te criticó Sí También O sea Hay personas Que se sienten ofendidas Hay personas Que se sienten ofendidas Y pierden la esencia Que Dios ha puesto en ti Dios Pero tú sabes también Qué pasa con eso Mésalo Mésalo Tú sabes también Por qué Porque no tienen identidad Sí Porque cuando tú tienes identidad Y tú sabes que Para eso O esa es tu forma O Dios te habla De esa forma O tú O sea Ese es tu método La manera en como Dios te llamó Porque es que cuando Dios Me llamó Sabía que yo era Temperamental Pero Y tal vez eso Fue lo que Dios Le llamó la atención De mí Me trajo para acá Porque le gusta Ese temperamento Pero no significa Que por tu temperamento Tú vas a seguir O vas a decir Yo soy así No Dios transforma Exactamente Porque Dios te transforma A mí Alguien me dijo una vez Tú tienes Y yo sé que fue Fue el enemigo Que él usó Pero el escenario Lo usó Dios Para activar algo en mí No sé si me doy a entender Sí Me dijo ¿Por qué que tú cantas así Como con esa potencia Que tú quieres acabar Con el mundo Y tú crees que tú Cantas más que tú El mundo Y a veces no sigue Ni la canción completa Y empieza esa canción En el que uno no se sabe Y yo le dije Mira eso que tú Llamas de estruendoso Y qué sé yo Que Dios sabe Que yo era una persona Muy tímida Que quería ser transparente Para que nadie la viera Y Dios usó eso En mi contra Y cada vez que Dios me usa Me transforme Yo me transforme Y soy una gente Totalmente diferente En vez de ser conservada Como que nadie quiere Que me vea Yo quiero que todo el mundo Vea a Dios Como que la gente entienda El Dios tan grande Que le está sirviendo Y que lo adore A boca llena Y yo por eso Abro mucho la boca Y hago mucha mueca Y en lugar de seguir la canción Yo me crié en una casa Donde yo no sabía Lo que era un radio Y la manera en como Yo aprendí A cantarle a Dios A adorar a Dios Era él dándome canciones Yo decía Señor con qué te canto Si yo no me sé una canción Yo con nueve años Yo decía Yo no me sé canciones Con qué te canto Y el Señor me dijo Cántame tú Y yo barriendo Fregando, limpiando Yo empezaba a componer canciones Entonces al momento De estar en un altar Por más que yo quiera No puedo seguir una canción completa Porque llega un momento Donde quiero expresar Esa canción de mi corazón a Dios Y fíjate Que en ese tiempo Me lo criticaron Y ahora eso se está promoviendo Y eso El cantar una canción Cántico nuevo Le llamo Un fluir Y tú sabes que Eso pasa Cuando tú te dejas guiar Por el Espíritu Santo Eso O sea Cuando tú te dejas guiar Por el Espíritu Santo Tú no vas a seguir un patrón Tú vas a tener que soltar la ética Cuando tú te dejas guiar Por el Espíritu Santo Tu humanidad O sea Tú dejas de ser tú Para que Cristo Sea en ti Claro Y que todo lo que tú vayas a hacer Todo lo que tú vayas a hacer O sea Hasta lo que tú vayas a hablar Sea directamente Dirigido por el Espíritu Santo Eso va mucho Eso que tú dices Va mucho ligado al carácter Y lo que estaba diciendo Chalón Porque cada quien Tiene su proceso Cada quien se conoce Cada quien tiene Como tú dices Como tú tienes una identidad en Dios Y tú sabes quién tú eres Y cómo Dios te ha llamado Tú sabes cuál es el método En el que Dios te digo Que haga las cosas Porque yo recuerdo Que el que me conoce ahora Dice que yo soy muy extrovertida Que hablo mucho Pero si me hubiesen conocido Dos años atrás Yo era una niña Últimamente gris Y sentada en la última esquina Del salón Nunca hablé Nunca dije nada De mi casa Nunca llamaron a mi mamá Y cuando yo llego a Cristo Que tengo esta oportunidad De poder hablar De que Cristo transforma Mi carácter Usa esa intensidad Hablo mucho Yo me crié sola Al criarme sola Yo no hablaba con nadie Entonces cuando yo vengo Al evangelio Que es lo que decías Chalón Lo que dices tú Uno siente como Y ese es mi método De hacer las cosas Y otra cosa era Que como dice Chalón Dios lo utiliza en mi contra Porque a mí no me gusta Al criarme sola No me gustaba estar con gente Y no me gustaba estar con gente No me gustaba estar sola Eso es todo lo contrario ¿Entiendes? Sin embargo eso Dios Lo usa en mi contra Para ponerme en los liderazgos Ponerme al frente de la gente Trabajar con la gente Yo no me gustaba Pero es que yo no quiero estar Con la gente Y la gente que me buscaba Y la gente que me llamaba Y tú eres un azúcar Para la gente Porque tú siempre traes gente Yo no entiendo señores Yo me siento aquí Y vienen siete Pero eso lo hace Dios Cuando otra forma Y cuando tú tienes identidad Y como tú sabes del método Y la manera en como Dios Lo hace contigo Así que si tú no estás mirando Y estás ahí pendiente No hay un método específico Para buscar a Dios Busca a Dios De la manera en la que tú Te sientas cómodo Pero no dejes de buscarlo Y para concluir Sí Como siguiendo tu hilo No te limites No Y no dejes que nadie Te limite O sea En el Señor No hay límites No hay límites No deben existir límites Y más En la búsqueda de Dios Que tu búsqueda Sea una búsqueda constante Si tú tienes que tirarte en el piso Desnudo como la pastora Pues hazlo Si tú tienes que Oye Todo Oye Mira hay cosas Que uno ni se imagina Y de esa forma También Búscalo Y para cerrar este tema Ya de manera formal Ya con mi opinión También debes entender Que los métodos Que Dios te va a dar Son diferentes A veces nosotros Somos el ayuno Como trueque Peco Ah no yo voy a hacer un ayuno Y a veces sin darnos cuenta Vivimos recosiendo el velo Claro O sea Vivimos entregando sacrificios Pero desde el corazón No nos arrepentimos A veces Dios no necesita Nuestro ayuno De comida A veces Dios necesita Un ayuno de celular Un ayuno de palabras Y dice Salmos 51 17 Que no hay Sacrificio Que Dios No quiera Más que un corazón Constricto Y humillado De nada me sirve De nada me sirve Yo hacer Sacrificios Humanos Y suscríbete Corazón Igual Suscríbete A nuestro canal Y suscríbete A nuestro canal Y no olvides Darle a las notificaciones Para que te lleguen Todos nuestros videos De Excelencia Cristiana Juvenil Y también De Excelencia Cristiana Porque tenemos Diferentes programas Así es Muy nutritivos Para la vida espiritual Así que Nos vemos En un próximo programa Bye Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión Con Dios De intimidad Y avivamiento Para tu vida Tú que esperas Liberación Sanidad Y manifestación De la presencia De Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma Cada segundo En revelación Ministrando la palabra De Dios Todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma ¡Suscríbete al canal!